bienvenidos amigos a una cápsula más de gran viaje donde vivirás la mejor experiencia de tu vida en esta ocasión visitaremos el pueblo mágico de tequila jalisco acompáñame el mejor pueblo mágico para los amantes del tequila es tequila jalisco y es uno de los pueblos que conforman la región agavera en nuestro país sin duda alguna es la cuna del buen tequila del agave azul que se distribuye no sólo en méxico sino a nivel internacional este pueblo es patrimonio nacional por todo lo que tiene para ofrecer desde sus costumbres y tradiciones hasta la gran variedad de tequila que allí mismo se produce al estar en este lugar es preciso visitar algunas de sus casas productoras de tequila para saber cómo es el proceso de elaboración de este mismo también podrás degustar de distintos tipos de tequila acompañado de una excelente música podrás tomarte fotografías en las maxiletras el famoso kiosco y la parroquia de santo santiago apóstol junto con toda tu familia y amigos no te pierdas esta increíble tour tequilero por las calles principales a bordo del turibús llamado los cantaritos que te va a encantar y definitivamente tendrás que probar los deliciosos platillos típicos que este pueblo mágico tiene para ti acompañado además de una bebida típica llamada cantarito que te va a dejar un un buen sabor de boca visitas aquí la jalisco visita méxico y quedarás enamorado y bien amigos les dije que este pueblo mágico les iba a encantar si tú quieres conocer más y visitar más pues lo puedes hacer en el gran viaje donde vivirás la mejor experiencia de tu vida yo soy alejandro vela y te recuerdo que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales como estudio 21 nos vemos en la siguiente cápsula de el gran viaje